Antes de que tú nacieras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedes irte a la cárcel Y ese día me muero Soy mala, mamita Pero es que cuando me ofenden por ser gitana ¡Me vuelvo loca! ¿Por qué no me pareceré a ti que eres? ¿Qué eres tan sufrida? Yo creo que hasta el libro de Padre ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.